Continuamos con más del show del vacilón y en esta parte vamos a conversar con César Manzano y Carlos Camacho, director y protagonistas de la película Espejos, que pronto se va a estrenar en Venezuela. Bienvenidos. Vaya, 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 qué bueno. Un enorme placer. Igualmente. No me invitan a la película, pero no me dejes con la mano. Y les voy a decir una cosa antes, Monchito, de que sé que estás habido de prevención. No te preocupes. Vamos a hablar de cine, por eso oigan esto. Gorderito, ese no es, ¿ok? Come el que es el rugido. La Metrogón del medio presenta. Metrogón. Imagínate. ¿Cómo subió esta idea, Carlito, de este guión, por favor? Carlos, esta idea nace por una tormenta de ideas entre amigos. Queríamos ver a seis personajes de la realidad enfrentados con sus vicios, con sus demonios. Una película que trata mucho sobre el individuo, sobre la ética, sobre la toma de decisiones día a día. Claro. Estás haciendo esto desde el 2009. Sí. El proyecto arranca desde el 2009. Es un proyecto ambicioso en el sentido que quisimos unir ensamble actoral colombo-venezolano. Tenemos a Isabela Santo Domingo y Paola Rey de Colombia. Y por parte en Venezuela, Luis Fernández, Claudia Lagata. Está Carlos Camacho también, el protagonista. Y claro, el cine necesita de amigos. Es un género muy cuesta arriba a nivel de presupuesto. Y siempre uno necesita tener la unión de los amigos del medio para llegar. Si no fuese de esa manera, no se podría hacer cine en Venezuela, que está muy costoso. Sí, está muy costoso. Sin embargo, el cine venezolano está desarrollándose de una manera muy positiva. Hay apoyo de la vida del cine. Se está haciendo. Hay apoyo gubernamental. Y eso es una maravilla porque está estimulando el cine venezolano. Así es. ¿Vas a estrenar con el Ford? El estreno a nivel nacional 12 de diciembre. 12 de diciembre van a estar, atención, van a estar en todo el país. 40 salas, que es importantísimo. Una cantidad de copias que Dios. Pero bueno, eso es lo importante. Que ustedes como público, el cineasta y todo, estemos más unidos que unos cambures cerámicas. Apoyo del cine nacional. Háblame de los personajes y los actores que los representan. Para que la gente se vaya emocionando y se vaya estimulando para ir a ver la película. Bueno, Carlos Camacho está aquí, que puede hablar del personaje de él, que es bien interesante. Sí, yo interpreto a Carlos Andrade. Él es un ginecólogo. ¿Malo? Ese fue el personaje más deseado. Tú eres un ginecólogo y ¿cómo eran los ensayos? Estuviste muchas horas de ensayo antes. Bueno, sí practicamos con un ginecólogo, de verdad, nos dio una clase. Ok, claro. Y bueno, no, pero sí, el personaje ese es un personaje que está, es adicto al juego, es ludópata. Apuesta ahí en el trabajo. No, claro. Mientras está trabajando apuesta. Es un personaje que no tiene ética realmente, o sea, juega con su trabajo, o sea, no respeta a sus pacientes y bueno, se desvive por el juego. No solo toca el tema de la ludopatía, está también el asunto de la adición a las drogas, está la parte política con la corrupción, está la parte del medio de la farándula. Hay un personaje que hace Claudia Lagata que es espectacular, que toca mucho el tema de los escándalos mediáticos en la farándula. Es una película para reflexionar. Una historia entrelazada que al final pues deja una moraleja interesante que habla de valores y de ética muy oportuna en este momento justamente donde el mundo y nuestro país pues tienen algunos conflictos de valores. Así que yo les felicito a ustedes por haber escogido esa temática. ¿De quién es el guión? Es mío junto a un amigo Sebastián Torres. Ahora me pregunto a un amigo aquí colombiano. ¿Qué te pasó en los ojos? ¿Por qué? Lo tienes preciosísimo. Reciosísimo. Les damos las gracias por habernos venido a contar toda la odisea de la película. Le auguramos un gran éxito con Espejos. Y quisiéramos que nos invitaran a nosotros y al público para que disfruten de la peli que está fabulosa por lo que hemos hablado aquí. Bueno, muchas gracias. Esperamos al público allá en las salas de cines a partir del 12 de diciembre. Espejos Film es la dirección de Facebook y en Twitter es arroba Espejos Film también. Repítela de nuevo, César. Espejos la película es la página web y el Twitter Espejos Film. Gracias, César. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Lo habíamos visitado. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.